Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio de Miami 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 8 de mayo se ha disputado la primera versión del nuevo Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en esta temporada 2022. Y bueno, como sabemos, el ganador fue el neblandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, que ganó la carrera frente a los dos coches de Scudry Ferrari, o sea, delante del Monegasco Charles Leclerc, que terminó en segunda posición, y del español Oriundo de Madrid, Carlsen Jr., que terminó en la tercera plaza. Y bueno, también abandonaron, abandonaron, de hecho, la carrera no tuvo emoción hasta que salió el Safety Car. El primero en abandonar fue el chino del equipo Alfa Romeo Wang Yusou, y también, bueno, también abandonó Lando Norris, después de un toque con Pierre Gasly, que también terminó abandonando. Y también abandonó el alemán Sebastian Vettel del equipo Aston Martin. Bueno, por otro lado, el español Fernando Alonso, el español Oriundo de Asturias, Fernando Alonso, terminó en el noveno puesto. Bueno, y además, también terminó en cuarta plaza el mexicano Sergio Checo Pérez, que así como Leclerc no pudo superar a Verstappen, el mexicano tampoco pudo superar al madrileño. Y bueno, y así ha sido esta primera versión del Gran Premio de Miami en esta temporada 2022 de la Fórmula 1. Y bueno, además quiero decirles que la próxima competencia será el próximo día 22 de mayo en el circuito de Cataluña, precisamente en Barcelona, para el Gran Premio España. Y bueno, y con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao.